Por mí, por mí, la victoria siempre te es cosa de quitar, me hice un encerro en la realidad. Y gracias a tu deseo, ahora sé lo que es lograr por el viento. Y gracias a tu deseo, ahora sé lo que es lograr por el viento. Para que no lo pueda decir que te quiero, alocado sin sentido, pensando en tu patas por el viento. Y gracias a tu deseo, ahora sé lo que es lograr por el viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!